A Universal Music no le bastó en irse en contra de Cristian Nodal, ahora se va en contra de su familia. La tarde del día de hoy el programa Ventaneando dio a conocer que el sello discográfico bajo el cual Cristian Nodal producía su música Universal Music actuó legalmente en contra de sus padres. Jaime González y Cristina Nodal supuestamente los están señalando legalmente por haberse apropiado de contenido que legalmente le pertenece al sello discográfico. Según se dio a conocer en el programa Ventaneando, los representantes de Universal Music acudieron a la fiscalía para poder presentar una querella legal, pues supuestamente los padres del intérprete habían simulado algunos contratos para poder apropiarse de diversos fonogramas y videogramas cuyos derechos la disquera Universal ya había pagado. La titular del programa, Patti Chapoy, mencionó que ahora la nueva disquera de Cristian Nodal, Sonic Music México, tendrá que investigar muy bien la situación legal de Cristian. El cantante no solo tiene que presentarse en premios Lo Nuestro, sino que también tiene muchos conciertos por delante y presentaciones en vivo. Para este momento aún se desconoce qué es lo que pueda pasar. Recordemos que el pasado 16 de febrero, a través de redes sociales, Sonic Music México dio a conocer que le daba la bienvenida a Cristian Nodal a sus filas de artistas. Esto tras haber protagonizado una enorme polémica con Universal Music y supuestamente haber sido vetado de varios escenarios. Primero se dio a conocer que al parecer Cristian interpuso una querella legal en contra de Universal Music. Primero porque la disquera no cumplió con su contrato, el cual se firmó por allá del 2017. Después trascendió que el día en que Cristian tenía que firmar la renovación de su contrato, JG Music, la empresa de sus padres, externó sus inconformidades con Universal Music. Al final nunca llegaron a un acuerdo y JG Music, la empresa musical de los padres de Cristian Nodal, interpuso una querella legal en contra de Universal, por lo que Universal respondió con más querellas legales en su contra. La disquera tuvo que recurrir a la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, esto para poder respaldarse. De esta forma lograron que la asociación emitiera un comunicado en el cual pronunciaban el veto definitivo del cantante. Esto quería decir que se negaba a cualquier empresa a poder entablar una relación empresarial con Cristian Nodal, ya que supuestamente Universal tenía la exclusividad de su imagen. Si estas decisiones no eran respetadas, Cristian Nodal tendría que pagar multas de aproximadamente 3 millones de pesos. Poco después, Cristian Nodal dio a conocer que él pudo respaldarse con un aparo, así que se suspendió de forma definitiva el veto. Después de este gigantesco escándalo, el intérprete de Adiós Amor dio a conocer que ya firmó con la empresa Sony Music México, con la cual ahora sí podrá lanzar muchísima música que no había podido dar a conocer por las restricciones de Universal Music. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.